Christian Bale será Steve Jobs en el biopic firmado por el guionista Aaron Sorkin. Y es que ha sido el mismo Sorkin quien ha confirmado a la cadena de televisión Bloomberg que el caballero oscuro será el encargado de dar vida al fundador de Apple. En palabras de Sorkin, necesitábamos al mejor actor disponible dentro de un determinado rango de edad y ese actor es Christian Bale. Tal es la confianza depositada en el actor de American Psycho que Bale no ha tenido siquiera que hacer una audición para conseguir el papel ya que al parecer su participación en la película se decidió directamente en una reunión con Sorkin. El guionista se ha mostrado entusiasmado con la elección afirmando que Bale lo va a abordar. Sin embargo Sorkin que ya recibió un Oscar por el guion de la red social también ha resaltado la dificultad del papel añadiendo que no hay ninguna escena de la película en la que Bale no haga una aparición. El guion de Sorkin basado en Steve Jobs de Walter y Saxon la única biografía autorizada del magnate gira en torno a tres eventos centrales en la vida del gigante de Silicon Valley el lanzamiento de tres revolucionarios dispositivos Apple. La película estará dirigida por Danny Boyle realizador de cintas como Transporting o Slam Dog Millionaire.